FANTASTIC SHOW PRESENTA ¿Nodal no celebró su cumpleaños? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El cantante sonorense Cristian Nodal disfrutó la fiesta de Año Nuevo junto a dos artistas sumamente reconocidos, Rosalía Raulejandro, acompañado de Kasu, su actual pareja en Tokio, Japón, siendo en este lugar donde los últimos días se tiene constancia que están allí. Sin embargo, el día de ayer fue el cumpleaños del mexicano, por lo que muchos esperábamos algún post referente a esto, ya sea de Kasu o del propio Nodal. Pero nada de nada, no hubo nada en absoluto, no importa donde veas, ni en Twitter, ni en Instagram, pues en esta última red, ambos cantantes no han compartido nada referente a este nuevo año. Esto mismo ha provocado dudas entre la celebración, sin embargo, aunque no tenemos ningún post que la vale, tampoco se puede confirmar que no hubo dicha celebración. Pues como te comenté, la pareja ha pasado los últimos días en Japón, donde los paparazzis no han podido alcanzarlos. Gracias a esto, han gozado de toda la privacidad que han deseado. Por lo que, es bastante posible que sí, hubo celebración de cumpleaños, pero no compartieron nada para disfrutarlo todo de manera privada. Y es que cabe recordar que, actualmente, Nodal y Kasu no comparten prácticamente nada referente a su amor, lo mismo que ha provocado rumores de crisis e inclusive separación. Sin embargo, en algunos posteos vinculándose, se puede saber que todavía están juntos, puesto que la última vez que los vimos juntos fue a través de un video que simplemente tampoco hablaba de Nodal y ella, ya que era un YouTuber que pasaba por Tokio, Japón, preguntando a las personas lo que estaban vistiendo, siendo que para sorpresa de miles, Kasu y Nodal aparecerían allí, siendo esta la última constancia que tenemos de ellos como pareja, ya que la anterior fue referente al año nuevo al lado de Rao y Rosalía, ya que las cosas que comparten las seleccionan muy bien, para que simplemente no se genere demasiado rumor. Pero como puedes observar, de una u otra manera los mismos nacen, por lo cual, ante ningún poste de celebración, los rumores de crisis, separación, etc., etc., volverían a hundar cada vez más. Sin embargo, todavía no hay por qué alarmarse, ya que como he mencionado un y mil ocasiones ya en este propio video, no hay nada de nada por dónde sacar, simplemente queda esperar que compartan algo referente el uno para el otro, o de ellos mismos en todo caso, ya que de momento únicamente podemos decir que viven una gran historia de amor. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y actives finalmente la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!